Pues sí, ya se lo estaba comentando al comienzo de nuestro programa. Hoy volvemos a tener una cita con entrevista con la historia. Para todos aquellos que se prendieron la anterior entrega de esta sección, les comentaré que nos montamos una vez al mes en La Máquina del Tiempo y nos lanzamos a visitar a esos escritores que han marcado la vida literaria de nuestro país, incluso de la literatura universal, para preguntarles, para saber qué es lo que opinan, no solo del momento en el que vivieron, sino también de temas actuales. Si en nuestra primera entrevista fue un lujo contar con el príncipe de las letras, don Miguel de Cervantes, esta no se queda atrás porque hoy con nosotros está el Fénix de los Ingenios Españoles. Nada menos que el señor Félix López de Vega. Buenas tardes, don López, ¿cómo está? Muy buenas tardes, señorita Riesco. Supone para mí todo un placer estar aquí con una dama tan distinguida como lo sois vos, a la vez que una nueva experiencia poder hablar también para una audiencia que sé que está ahí, pero a la que me es imposible verle las caras. Bueno, muy bien, esperemos que le guste esta experiencia. Me comentaba usted a micrófono cerrado que pudo escuchar la entrevista del pasado mes a don Miguel de Cervantes y que hubo un comentario que él realizó que no estuvo usted muy de acuerdo precisamente y que por eso se ha decidido a venir hoy. Así es. Si mal no recuerdo, dijo el señor Cervantes, pleno de envidia por mis éxitos en el teatro que él no pudo obtener, que no dio con mi exitosa fórmula de hacer disfrutar al público porque estaba muy ocupado con su Quijote, poniendo como ejemplo para ello cierta obra suya compuesta a estilo y semejanza, y también a modo de chanza, de mis más célebres títulos. Bueno, hablaba exactamente de la entretenida, una comedia difícil de conseguir hoy en día y que don Miguel pone como prueba de haber sabido hacer teatro tal y como usted promueve en su arte nuevo de hacer comedias. Pues mi respuesta es bien sencilla de imaginar. Muchas gracias, señor Cervantes, estimado príncipe, que no rey de las letras españolas, por haber sabido aplicar mi teoría y, al mismo tiempo, por haber demostrado al mundo que hasta un zote de los pies a la cabeza, teatralmente hablando, puede llegar a componer comedias medio decentes solamente siguiendo los preceptos que este humilde caballero supo extraer de su mente privilegiada. Señor López, con todo respeto he de decirle que aquí no admitimos insultos de ningún tipo, así que le pido amablemente que retire la descalificativa palabra que usted acaba de usar contra una de las mayores glorias de la literatura universal. Pero si mal no recuerdo, señorita Riesco, él me llamó Ladino y usted no le dijo nada. Bueno, pero Ladino no es un insulto, aunque lo dijera en sentido no muy positivo, ¿no? Cierto es. La razón es suya, señorita. Retiro lo de zote. Pero es que a veces me dejo llevar por la pasión y me indigna que haya artistas tan vanidosos y egocéntricos incapaces de admitir que son tan grandes para una cosa como imperfectos para las demás. En eso sí que lleva usted parte de razón. Cambiando de tema, aunque de su mente haya surgido buena parte de la bellísima poesía de los siglos de oro y alguna que otra obra narrativa ciertamente notoria como la Dorotea, sin duda es su producción teatral la que le ha hecho pasar la historia aproximadamente unas 400 comedias según gran parte de aquellos que se dedican a estudiarle. Muchas de ellas de trascendencia tal que le han convertido, junto a Calderón de la Barca, en el dramaturgo más importante de toda la historia de nuestras artes escénicas. ¿Tantas? Mmm, sorprendo me de mi propia capacidad creativa. Jamás en mi vida osó pasárseme por la cabeza la idea de una cantidad tan descabelladamente exagerada de obras. Sabía que yo era bien grande, que mi nombre quedaría registrado para siempre en los libros de historia y que pasaría la posteridad con todos los honores, pero no me imaginaba que tanto. Eh, ¿qué decía usted de la vanidad y del egocentrismo de los artistas? Le puedo asegurar, señorita Riesco, que actualmente no hay rastro de ello en mi interior. Eso es cosa del pasado, cuando yo no era perfecto. Entonces sí que tenía un visible defecto, la vanidad. Yo era muy vanidoso. Pero ya me lo quité y ahora puedo decir que sí que soy perfecto. Ah, ya ve. Bueno, pues nada, sigamos. ¿Cómo se puede llegar a escribir tanto, señor López? Bueno, siendo sincero, es más práctica que otra cosa. Dejando a un lado la ironía y la socarronería habitual de mi forma de ser, si usted examina mi extensa producción dramática, podrá encontrar apenas unas siete u ocho obras que, hablando en la propia historia en sí, destaquen por sí mismas. Para el resto, el secreto es tan sencillo como degustar un buen vaso de vino en una taberna que se precie, escoger un modelo estructural adecuado e ir introduciendo puntuales variaciones argumentales que las vayan diferenciando, siempre aplicando mi teoría del arte nuevo. No cabe duda de que esta preceptiva presentada en 1609 bajo el título de arte nuevo de hacer comedias, en este tiempo supuso toda una revolución a la hora de concebir la forma y el fondo que debía tener el teatro en nuestro país. Usted, a grosso modo, defendió en él la fusión entre lo cómico y lo trágico, rompió con la regla de las tres unidades en la historia contada, estableció varios modelos de personajes comunes a todas las obras y también dispuso un determinado tipo de composición poética para cada momento de la historia. ¿Cómo consiguió dar con la que sin duda fue la fórmula perfecta para conseguir llegar a la gente? Es bien sencillo, señorita. Aunque puede que yo no sea el más grande, siempre he tenido a bien considerarme un tipo inteligente y observador. Como puede usted comprobar si observa la historia de mi vida, yo no he sido eminentemente sino un hombre de calle, compartiendo mi tiempo con personas de ambos sexos y de todo tipo de condición social, gente con sus gustos, y entre ellos no estaba el teatro tal y como era concebido hasta entonces. Había que actualizarse y proporcionarle gusto al vulgo porque es él, con su dinero, el que pagaba nuestras obras. Bueno, es, era y sigue siendo. Tramas de honor, comedias, como las llamaron los estudiosos de capa y espada, comedias de enredo... Eso era lo que el público solicitaba y era lo que había que darle. Visión de negocios, inteligente por su parte. Así es. Veo que tengo delante a una mujer con las ideas muy claras. Si me permite que le haga un resumen de mi concepto de obra teatral... Pues adelante, tiene usted los micrófonos abiertos. Me dispondré pues a citar al duque de Ferrara de mi castigo sin venganza, que en los comienzos de la obra venía a decirle a su criado lo siguiente. Ahora sabes, Ricardo, que es la comedia un espejo, en que el necio, el sabio, el viejo, el mozo, el fuerte, el gallardo, el rey, el gobernador, la doncella, la casada, siendo al ejemplo escuchada de la vida y del honor, retrata nuestras costumbres, olivianas o severas, mezclando burlas y veras, donaires y pesadumbres. Muy clarificador, en efecto. Es que, sin duda, además, esta es la obra con la que yo principalmente me quedaría de todo mi legado. Sí, eso ya es mucho decir por su parte, teniendo en cuenta títulos como Fuente Ovejuna, El caballero de Olmedo, Perí Báñez y El comendador de Ocaña, El perro del hortelano... Así es, en mi última etapa, mi etapa de mayor madurez y senectud, ya con una experiencia absoluta de la vida, me inspiré en un relato del italiano Matteo Vandello para crear la historia en la que, desde mi modesto punto de vista, alcanzo mi mayor virtuosismo lírico y dramático y en la que presento al público al que es mi personaje preferido, este duque de Ferrara, juerguista, mujeriego, un tanto pendenciero, al servicio de la patria, y que ya en su etapa más mayor, en su vejez, intenta reformarse. Pensándolo bien, se parece bastante a mí, aunque yo no soy tan malévolo como lo terminó siendo él. Un vivo retrato, desde luego, de usted, no cabe duda, porque usted también carga sobre sus espaldas con una vida realmente intensa y que aún hoy sigue dando que hablar. Un destierro de ocho años de la corte, tras haber estado previamente en la cárcel. Un proceso por avancebamiento, dos bodas, una de ellas con racto previo y multitud de amantes mantenidas hasta el punto de tener un total que se sepan de quince hijos, entre legítimos y bastardos. Y siempre de acá para allá, señor López, ¿de verdad tuvo usted tiempo para escribir tanto? Porque a veces me resulta difícil creerlo. Pues créalo. Organizándose hay tiempo absolutamente para todo. Tampoco debemos olvidarnos que, además de lo que usted tan acertadamente ha resumido, también tuve el tremendo honor de combatir dentro de la Armada Invencible, con viajes en los que se dispone de una buena cantidad de tiempo eminentemente ocioso a la espera de las batallas, en los que las ideas van fluyendo poco a poco, mucho a mucho, dependiendo del momento. Además, ¿qué cree usted? ¿Que todas las experiencias antecitadas no dan para la creación de diferentes pasajes y situaciones dignas de ser reflejadas en mis textos? Yo de usted me creo cualquier cosa, porque ahí no queda todo, ya que usted terminó ordenándose sacerdote. Pero a pesar de ello, le dio tiempo a tirarle los tejos, y muy bien además, a Marta de Nevares, su tercera musa literaria, tras Elena Osorio y su primera esposa, la raptada Isabel de Urbina. Pues sí, podría decirle, usando el refranero popular casellaño, que al final, la cabra siempre termina tirando al monte. Pero prefiero quedarme con que los que se dedican, los que nos terminamos dedicando al sacerdocio, también somos personas. Gente con sentimientos, que no somos de piedra, cuando se cruzan con nosotros damas tan bellas, de cabellos largos cual cascada, y negros como el azabache, como usted, una señorita tal y como dije al principio, realmente distinguida, con mirada bien expresiva, en la que uno sería capaz de perderse para toda la eternidad, y de voz dulce, melodiosa y embelesadora, capaz de ablandar el corazón más duro que hombre alguno tenga la desgracia de poseer. Ay, señor López, señor López, que al final va a ser verdad aquello de que es usted un conquistador y hasta conmigo está intentando coquetear. En fin, se nos acaba el tiempo y visto lo visto, tal vez sea lo mejor. Una lástima, con lo a gusto que me encontraba. Como despedida, me gustaría darle las gracias a toda la gente del teatro, empezando por mi siempre queridísimo público, que hoy en día sigue manteniendo vivo el inmenso legado escénico de nuestros siglos de oro, empezando por lo que un servidor respecta, naturalmente. Pero antes de irnos, señorita Riesco, he de reconocerle que recientemente llegó a mis manos un ejemplar de su última novela, Las Puertas del Paraíso. Y es todo un placer para mí felicitarla aquí, porque además de estar excelentemente escrita, posee la virtud de llegar a los lectores, merced a la pasión, la sensibilidad y el tremendo cariño que usted ha puesto en toda su elaboración. Mi más sincera enhorabuena, porque de verdad se lo digo, tiene usted un auténtico don para esto. Madre mía, don López. Bueno, me ha hecho ruborizarme, ruborizarme totalmente, porque claro, uno no espera piropos de alguien de su categoría. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista con la historia, en este viaje del tiempo en el cual nos encontramos con gente tan extraordinaria como López de Vega. Y antes de despedirnos, bueno, pues recordarles que nuestra agenda para la semana que viene muy concreta, visitar la Granada Noir. Hemos estado hablando de ella al comienzo del programa. Un montón de actividades, un montón de autores a la disposición de todos esos lectores amantes del género negro. Vayan del 25 al 30 a Granada y disfruten de nuestro festival, nuestro particular festival de Novera Negra aquí en Andalucía. Muchísimas gracias también a nuestro particular López de Vega, Víctor Díaz, que, bueno, se involucra con nosotros para, bueno, pues para ponerse en el cuerpo de esos grandes. Nerea, sinceramente, ¿te esperabas que te fuera a felicitar López en escena? La verdad es que no, la verdad es que no, estoy un poco todavía, me tengo que reponer de esto. Muchísimas gracias también a Chencho Vidal por estar al otro lado del control técnico de sonido y a todos ustedes por dejarse involucrar un día más en Pase ni Lean. Les espero la semana que viene, el viernes. Un abrazo muy fuerte.